¿Qué tal amigos de Playpro? Ya somos listos Semana 2 de la Intermedia Especial en UNEFA Hoy los equipos representativos de la Facultad de Derecho, los búhos Visitando en el Campo 6 A los centuriones de la Facultad de Economía Aquí ya la ceremonia de capitanes Previa al inicio de este partido de la Semana 2 Categoría Intermedia Especial en UNEFA 2023 De Economía con el Kick-Off ¡Vale cabrón! Primera oportunidad y es por avanzar para Búhos Bien, 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 bien ¡Vale Martín! ¡Gracias! ¡Gracias! Primera oportunidad, 10 para avanzar para Centuriones. Segunda y largo, 13 yardas para avanzar para Economía. ¡Gracias! 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 Tercer y largo para Centuriones. ¡Gracias! ¡Gracias! Primera oportunidad, guías para avanzar Primera oportunidad, guías para centuriones Otro primero y diez para centuriones Otro primero y diez para centuriones Otro fris clic Listo el Friisky, Listo el Friisky, Listo el Friisky, Listo el Friisky. Vale, pues. Vale, acá te veo. Abre, chute, abre, chute. Abre, chute, abre. Ya coloras del roll. ¡Llega, llega! ¡Llega! ¡No, no, 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 no! ¡Vamos! Cierra un poquito, Eder. Tierra un poquito, Eder. ¡Metete al centro! ¡Metete al centro! ¡Metete al centro! ¡Metero! ¡Metro! ¡Metero! 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 Primera oportunidad diez por lanzar para juegos de la facultad de derecho. ¡Carga! 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 ¡Abre, abre! ¡Abre! ¡No! ¡Ey! 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 ¡Termith! ¡Ey! 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 ¡Uno! ¡Ey! ¡Ey! ¡G qualidade! ¡Ey! 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 ¡Sobordan! Abre! ¡Asíbalo! ¡Abre! ¡Gale! ¡Vamos a voltear! ¡Joder! ¡G disgrace! ¡Sele! ¡Vamos! ¡Simple� mide! ¡Joderado! ¡Fuerte! ¡ stun!... ¡Ey! ¡Gual! ¡Guales! ¡Vamos! ¡Ven a ese güey! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Sobre! 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 ¡Abre! ¡Abre las! ¡Vamos! 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 Oye! ¡Hey! ¡Miguelos! ¡Arpio! ¡Arpio! Ahora,, el hombro... ¡Hum! ¡Abre las! ¡Ey! ¡Ey! ¡Está confiado! ¡Está fluido! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ey! ¡Ey! ¡Bajo! ¡Abre los pies, chicharón! ¡Abre los pies! ¡Provencia, chihuahua! ¡Vistaca en América! ¡Vistaca en América! ¡Vistaca en América! ¡Abre, chicharón! ¡Abre, chicharón! ¡Abre, chicharón! ¡Abran, abran, chicharón! ¡Abran! ¡Abran! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Entra! ¡Entra! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete para doesn't know what it is! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! Voy a mirar que contra los centineles Bueno, ya.. initiated a la defensa de los centínicos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Fue la cocina! ¡Ano! ¡Un saludo! 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 Pero, ya no se, bueno Ya se los cobro, ¿verdad? no lo sé lo que yo quiero hacer es el intercambio ah, el intercambio no les quiero dar su cuenta otros utilizan mi cuenta o la de ellos yo no les daba o sea, yo nunca les creí pero es que la vez para todo, que quede que yo les daba el juego si y de hecho me dijeron tu se lo mandaste ajá y este y 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